Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Sumamente importante contar con las comadronas en las diferentes comunidades donde los servicios de salud es imposible que lleguen. La licenciada Kelly Contreras de la Oficina de Salud Sexual y Reproductiva se refirió al respecto. Fíjese que el día de hoy pues estamos en una actividad también en donde las comadronas han sido invitadas en representación de todos los municipios del departamento. El día de hoy se está trabajando acerca de lo que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, estas actividades también promueven lo que es el trabajo en conjunto con líderes comunitarios y personal de salud. Actualmente tenemos 435 comadronas activas a nivel departamental quienes están brindando servicios de atención prenatal, asistencia del parto domiciliar y consejería en diversos temas como lo es la lactancia materna, los cuidados del recién nacido y también lo que es la planificación familiar. Sí, la comadrona es una figura sumamente importante para el Ministerio de Salud debido a que son ellas las que tienen el primer contacto con las embarazadas, los recién nacidos a nivel comunitario. Recordemos que la comadrona se ubica muchas veces en lugares donde no hay acceso cercano a un servicio de salud y son ellas las que llevan un monitoreo del embarazo, asisten partos que no son riesgosos y también, por cierto, promueven lo que es la referencia oportuna a los hospitales, a los servicios de salud. Todo esto encaminado a prevenir muertes maternas. Sí, en Jalapa tenemos 90 comadronas activas y registradas a nivel de municipio, pero a nivel de departamento son 435.